Las lluvias generaron que se formara un socavón en la calle Río Tehuacán de la colonia Río Medio, ubicada al norte de la ciudad de Veracruz. No afectó viviendas, sin embargo, los vecinos temen porque una vez que intensifiquen las precipitaciones pluviales pueda generarse algún accidente. Jorge Bolio Lara, vecino del lugar, expresó que es la cuarta ocasión en que se deslava la tierra. Los vecinos de Río Medio recriminaron a la autoridad que pretenden solucionar con arena cuando se requiere un muro de contención y obras hidráulicas. Los colonos acusaron que la autoridad municipal les promete y no les cumple. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.